Continuamos con la visita del Ministro de Desarrollo Económico y Productivo y en esta oportunidad para hablar qué políticas se vienen generando en pos del acuerdo escolar y también para muchos de los emprendedores y emprendedoras de la provincia. Bueno, sí, la verdad que hemos lanzado la semana pasada el acuerdo escolar con este concepto que ya no se llama canasta escolar, se llama acuerdo escolar. Han participado más de 50 empresas de distintos rubros, los tradicionales que tienen que ver con la librería, con la indumentaria y con el calzado, pero también hemos cambiado la lógica del acuerdo y pensar en la familia, cuáles son todos los gastos que tienen que afrontar para volver a mandar a los chicos al colegio y ahí es cuando hemos decidido sumar lo que es tecnología, sumar lo que es servicios profesionales, sumar las entidades financieras para que puedan financiar a aquellas familias que además son numerosas y que por ahí tienen que mandar a los chicos a la escuela y necesitan financiamiento. Entonces, hemos hecho un acuerdo muy integral que va a estar vigente hasta el 31 de marzo, las empresas van a congelar sus precios hasta el 31 de marzo. En este contexto que estamos viviendo, la verdad es un gran esfuerzo de las empresas locales tener más de 45 días los precios congelados, pero creo que es un círculo virtuoso porque nos sirve para que la familia jujeña apoya al emprendedor y al comercio jujeño y a su vez el comercio jujeño mejorar sus ventas y ofrecerle un producto diferencial a la familia jujeña. Así que hemos trabajado eso y hemos incorporado por segundo año consecutivo a los emprendedores. De las expo emprendedores que habíamos hecho, veíamos que muchos emprendedores se dedicaban a la indumentaria, a hacer cartucheras, a hacer cuadernos y distintos productos que integraban el acuerdo escolar. Así que hemos acordado con la Biblioteca Popular, los jueves, viernes y sábado de acá hasta el 31 de marzo van a estar ahí en la Biblioteca Popular nuestros emprendedores con el objetivo también de apoyar no solamente a la PYME formal o el comercio formal, sino también a aquellos que vienen trabajando para poder desarrollar su emprendimiento y poder crecer. Bueno, ¿qué noticias tenemos para los emprendedores y las emprendedoras en Jujuy? Bueno, importante decir que vamos a continuar profundizando la Escuela de Desarrollo Económico y Productivo. Una escuela que verdaderamente ha superado las expectativas cuando la hemos lanzado. Hemos notado que hay una gran demanda de conocimiento en materia de emprendedurismo y de producción. Así que vamos a seguir con esto fuerte. Ahora, el mes de marzo, el mes de la mujer, vamos a entregar en los próximos días 77 créditos a distintas mujeres que están dentro del marco de esta línea empoderada es que lanzáramos el año pasado y que tiene un claro concepto de permitir la independencia económica de la mujer, prevenir la violencia económica que muchas mujeres sirven y permitir también que puedan desarrollar sus distintos emprendimientos. Ahí la verdad que en el rubro de estos 77 créditos que hemos dado, tenemos mujeres que se dedican a rubros que históricamente o tradicionalmente se pensaban que eran de hombres, tenemos en carnicería, en herrería y creo que ese espíritu emprendedor que hoy está en la mujer necesitamos acompañarlo desde el Estado con políticas públicas que tengan que ver con capacitación y con financiamiento para que puedan animarse a hacerlo y a desarrollarse. Así que este mes vamos a tener muchas acciones referidas al trabajo de lo que toca. Gobernador, la consigna de la lucha contra la violencia de género y el empoderamiento de la mujer es transversal a todos los ministerios y en el ministerio que ocupo claramente la agenda que nos toca, la agenda de trabajar por la independencia económica y bueno, en ese sentido vamos a hacer varias acciones durante el mes para honrar el mes de la mujer pero además mostrar lo que venimos trabajando desde el ministerio. Bueno, sabemos que también han venido desarrollando un importante trabajo de campo, con asistencia a los pequeños productores que están en zonas dispersas de los centros urbanos. Sí, sí. Bueno, hemos estado con el programa Procanor, donde hemos dado ocho proyectos en Quebrada y Puna que van desde una planta de bioinsumos, en el caso del Intermedia tenemos un gran programa para desarrollar la industria de los camélidos, la carne de camélidos. En Cangrejillo es un programa de riego muy importante para poner más hectáreas en producción, tractores en Tres Cruces, en El Cóndor, en Llavichico también. Inauguramos un mercado en Puesto de Marqués. Pero bueno, el objetivo tiene que ver con esta lógica de descentralización, de permitir dar infraestructura y maquinaria a la Puna que históricamente tenía que esperar a que terminen de trabajar en la zona de los Valles y la Yunga para poder tener un tractor en sus localidades. Así que hemos hecho este trabajo que tiene como objeto diversificar la matriz productiva, generarle a las comunidades oportunidades de desarrollo y arraigo en su localidad. Lo decíamos cuando recorrimos con el Gobernador, hay un gran programa de educación para generar arraigo en los adolescentes que no tengan que irse para estudiar un secundario. Y la oportunidad económica también permite que cumplan su ciclo y que puedan vivir y que cada jujeño que quiera quedarse en su lugar no tenga que verse obligado a migrar ni por educación ni por trabajo. Ese es el concepto que venimos desarrollando y trabajando y que bueno, creo que ha dado sus frutos con Procanor. Vamos a seguir en esa iniciativa. Tenemos el matadero de CODEPO que es uno de los grandes desafíos que tenemos en el Ministerio y que la idea es darle ese tránsito federal que permita generar un cambio radical en lo que tiene que ver con la comercialización de la carne andina, que nuestro productor ya no se tenga que esconder para poder pasar con la carne por la ruta, sino que pueda tener todos los controles y la legalidad para vender no solamente en Jujuy o en San Salvador, sino en todo el país. Así que creemos que ese es el camino verdadero de generar un desarrollo federal dentro de una provincia como Jujuy donde históricamente ha habido mucha infraestructura en la yunga y en los valles y muy poca en la puna y en la quebrada y ese cambio queremos hacer. Bueno, Ministro, la verdad que muchísimas gracias por su tiempo, por esta valiosa información que apunta a los sectores productivos, emprendedores de la provincia de Jujuy y también conteniendo estos flagelos como es la migración interna que sufrimos y las consecuencias o las disfunciones que lógicamente después se producen en los grandes centros urbanos. Muchísimas gracias por su tiempo y si te ha quedado algo más por destacar, lo podés hacer. Lo que siempre decimos es invitar a todos los emprendedores, a los empresarios, a los productores a acercarse al ministerio, a consultar las redes sociales. Hemos desarrollado políticas que tienen que ver con el comercio exterior como Jujuy al Mundo, el sello origen Jujuy, la escuela de desarrollo económico y productivo, los créditos de microempresas. Entonces, nos parece importante siempre transmitir que somos la caja de herramientas para el emprendedor, para la emprendedora, para los empresarios y empresarias para que puedan seguir potenciando porque en el camino que ellos crecen generan empleo y ese es el objetivo más importante que tenemos como Ministerio de Producción. Muchísimas gracias por su tiempo. De esta manera llegamos al final de la presente edición del programa, la primera correspondiente al 2022 y nos reencontramos el próximo miércoles a partir de las 14 horas por Canal 7 de Jujuy. Chau.